1, 2, 3, 4, Tener, Tener 1, 2, 3, 4, Loro, Kwoni Hola, soy aquí, mi nombre Yo soy Shinji Tsukamoto, pero todo el mundo me toma física Yo me dedico a estudiar, ahorita estoy en diseño de modas y tengo 17 años Yo soy también estudiante y estoy en 20 años, estoy en diseño publicitario Llevo 4 años haciendo cosplay Tengo varios personajes, pero a lo que me dedico más es al cosplay Porque yo no me dedico más al cosplay, soy más del visual game, del ámbito visual Se dediquen a lo que más les guste, tal vez mucho no lo verán productivo Pero pues es una satisfacción llegar lejos de ganar que no se rindan Y si me luchamos por los dueños, a pesar de que digan, no, me veo mal No sé, no les guste lo que hacen, pero pues no se arreglan y se ganan adelante Tienes que apostar todo, apuesta y podrás ganarlo Pero si no apuestas todo por el todo, pues ahí es donde si no lo intentaste jamás lo lograras Eso es mi parecer de punto de vista Y aunque la gente critique, burlas, comentarios negativos y todo eso Pues lo que más importa es tu opinión propia Si a ti te gusta, si tú quieres hacerlo, pues adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!